Con la finalidad de que los niños no solo tengan una visita recreativa sino que aprendan sobre el medio ambiente y su cuidado, es que se firmó un convenio entre el Parque Zoológico Benito Juárez y la Secretaría de Educación en el estado. Dicho convenio implementa acciones conjuntas entre ambas dependencias y una de ellas es el que los menores solo paguen la mitad de su entrada y que a la vez la Secretaría de Educación se encargue de realizar talleres, seminarios y charlas para que los menores conozcan más acerca de los animales y todo lo que involucra su entorno y cuidado del medio ambiente. Señaló el director del Zoológico de Morelia, Josué Rangel, que ante la crisis que se vive actualmente en el estado se requieren acciones para combatir el deterioro del medio ambiente y qué mejor manera de hacerlo que informando a los menores quienes a través de acciones pueden ir aprendiendo del cuidado y del uso de los recursos naturales con los que se cuenta. Asimismo refirió que una de las causas por las que las especies están desapareciendo de sus hábitats es porque se les está destruyendo su medio ambiente, por eso es que es necesario implementar acciones que todos y en principal los menores puedan realizar como la separación de basura, ahorro de energía, reciclaje de ciertos elementos y ser conscientes del cuidado que requiere la naturaleza. Por último, señaló que con los talleres que se pretenden implementar, se buscará que los niños que visiten el zoológico tengan un aprendizaje lúdico y educativo del cuidado del medio ambiente y hacer frente a los cambios que quejan actualmente a la naturaleza y combatir el que siguen avanzando y el que las futuras generaciones no conozcan la fauna y flora, así como las especies animales que aún existen. Jessica Aguirre, Respuesta